¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprenda en Casa. El día de hoy desarrollaremos la actividad número 6 de la experiencia de aprendizaje integrado número 7 para los chicos de quinto año de secundaria del área de comunicación. Con el título, conocemos los efectos de las heladas y el frío. Si te gustaría que sigas subiendo más contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos podrás encontrar como promoción Aprenda en Casa. Y en mi Instagram personal como milenka.sc. Te dejaré ambos links en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. Antes de empezar, tomando como referencia las actividades anteriores, vamos a escribir algunas causas y posibilidades y posibles consecuencias de las heladas y el friaje en la producción comercial agrícola y ganadera. Para ello, conversaremos con las personas en nuestro entorno y recogeremos información en el siguiente trama de Chicago. Herramienta que ayuda a analizar los problemas en función a sus causas y efectos. A continuación, les mostraré un ejemplo de cómo hemos realizado la espina de Chicago. En este caso, primero uno para el tema de heladas y el otro para el tema de friajes. Recuerden que ustedes tienen que elaborar y sacar sus propias ideas a partir de lo conversado con sus familiares y organizarlo en este organizador. Este sería nuestro primer ejemplo. Heladas. En los cuadros azules van las causas y en la parte de abajo, o en la parte de las espinas, van las consecuencias o posibles consecuencias. Por ejemplo, tenemos cuatro causas de las heladas. El cambio climático, la disminución de temperatura del aire. El efecto invernadero. También tenemos A por las épocas de ocurrencia. Y dentro de las consecuencias encontramos lo siguiente. Destrucción de un gran porcentaje de flores y frutos pequeños. E incluso la muerte total de la planta. Los problemas de salud a consecuencia de las bajas temperaturas. Los daños en la ganadería y agricultura por las zonas altoandinas. Y el incremento del riesgo de infecciones respiratorias aguras, más conocida como iras, de las cuales se encuentra la neumonía. Ahora, para el siguiente gráfico tenemos al tema del filiago. ¿Cuáles son las causas? Efecto invernadero. Cambio climático. Descenso brusco de la temperatura del aire y por las épocas de ocurrencia. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Tenemos a la deterioración de causas de casas y escuelas. Tenemos el problema de salud de consecuencia de las bajas temperaturas. El aumento de las lluvias en diferentes zonas del país. Y la baja sensación térmica. Hagamos predicciones. Como primer paso analicemos detenidamente ambos textos. Y respondamos las siguientes preguntas para hacer predicciones. ¿Qué nos transmite la idea? ¿Qué nos transmite los textos? Recuerden que los textos pueden encontrarlo en la sección recursos para el aprendizaje en la plataforma web Aprendo en Casa. Luego de leerla y analizarla correctamente vamos a responder las preguntas. ¿Qué idea nos transmite? El título del texto 1 es Heladas en Agricultura. Texto número 2. Conocer más sobre el plan multisectorial ante heladas y fríos. ¿Cómo está organizada la información en párrafos, gráficos, etcétera? En el texto 1 está organizado en párrafos. Mientras que en el texto 2 está organizado mediante gráficos, imágenes, párrafos e ideas. ¿Cuál es el formato de presentación de ambos textos, párrafos, gráficos? El texto 1 es un texto continuo, escrito en párrafos. El texto 2 es un texto discontinuo. ¿Cuál será la intención de los autores según los títulos y las imágenes? Ambos autores tienen la intención de informar a las personas con el tema de la celada hacia el frío y las consecuencias que puede traer hacia la población, así como las medidas que deberíamos tener en cuenta ante los fenómenos climatológicos. Conozcamos mejor el texto. Tenemos el siguiente cuadro comparativo sobre los textos 1 y 2. Primero, nombre del autor. En el primer texto es Pesón. En, a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En el segundo texto es escrito por los, por el personal de la Defensoría del Pueblo. El propósito del autor, razón o razones que tienen los autores para escribir, informar a las personas sobre los efectos de las celadas en la agricultura y informar a las personas sobre las consecuencias de las celadas y friaje en la población. Fuentes que respaldan lo que afirman los autores. Las fuentes que respaldan son tablas que presentan datos de investigación y en el texto 2, mediante gráficos y datos cuantitativos que fueron estudiados previamente. Tipo de texto es un texto continuo e informativo, mientras que el texto 2 es un texto discontinuo que también es conocido como una infografía. ¿Cómo se organiza la información? En el texto 1 se organiza la información a través de párrafos y subtemas, mientras que en el texto 2 la información se organiza a través de diferentes gráficos y conceptos. Última pregunta. ¿Cuál es la relación del título con el contenido? En el primero proporciona información relacionada a los efectos de las celadas, principalmente en los cultivos agrícolas, mientras que en el segundo menciona las principales medidas que se cree tomar ante fenómenos climatológicos como las celadas y frías para la protección de la población. Profundizamos nuestra comprensión respondiendo a las siguientes preguntas. En relación con el texto 1, ¿Cómo se ve afectada la agricultura por las celadas? La agricultura se ve afectada por las celadas a través del descenso de la temperatura del aire, el cual causa daños parciales o totales a la destrucción de los tejidos vegetales de la planta. ¿Cuál es la temperatura mínima de las celadas moderadas? La temperatura de las celadas leves es alrededor de 0 grados centígrados a menos 1.9 grados centígrados. Ahora, la temperatura de las celadas moderadas sería de menos 2 grados centígrados a menos 3,9 grados centígrados. La primera es la temperatura mínima de las celadas suaves y la segunda es la temperatura mínima de las celadas moderadas. Tercera pregunta, ¿Cuáles son los efectos de las celadas en las plantas? Debido a las bajas temperaturas del aire se forman cristales al interior de las células, lo cual genera un proceso de deterioro de las plantas. Vamos a inferir e interpretar. ¿Qué sucede cuando queremos vender productos agrícolas afectados por las celadas? Si queremos vender productos agrícolas afectados por las celadas, estos no tendrán una buena demanda, ya que no cuentan con un proceso de crecimiento adecuado. ¿Cuándo las celadas y el friaje afectan los cultivos? ¿Cómo se afecta la alimentación de la población y de nuestra familia? Muchas familias se ven afectadas cuando las celadas y friajes afectan los cultivos, ya que esta es su principal fuente de alimento y sustento económico. Y según datos se dice que durante estas épocas se presenta mucha desnutrición en las personas de estas regiones. Y también se presenta un cierto problema a nuestra población, ya que como sabemos, los cultivos o la actividad agrícola asegura, es parte fundamental de la seguridad alimentaria del país. Y si es afectada por este tipo de fenómenos climatológicos, también la demanda será o los precios de estos van a incrementar, ya que no se van a poder cultivar muchos productos. Bueno, no habrá mucha actividad agrícola durante estas épocas del año. En relación con el texto 2, ¿quiénes son los grupos vulnerables de las celadas y el friaje según la ONU y por qué se consideran grupos vulnerables? Los grupos vulnerables de las celadas y el friaje según la ONU son la niñez y adolescencia, personas con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres y niños. ¿Cuáles son las regiones identificadas como zonas críticas priorizadas por el estado son Piura, Loreto, Huánuco, Ucayali, Vasco, Junín, Lima, Huancabelica, Cusco, Ayacucho, Apulima, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. ¿Por qué las celadas y el friaje no se producen en todas las regiones del Perú? Esto se debe a las condiciones climatológicas de las otras regiones del país que tienden a ser más cálidas. Y también se ve por el relieve. ¿Esto qué quiere decir? Los metros a nivel del mar. Como vemos en las regiones que tienen menor distancia o metros sobre el nivel del mar, o sea que están más cerca a las costas, son regiones mucho más cálidas que en los Andes, que se encuentran a una mayor altura o metros sobre el nivel del mar. Esto también es un factor importante por lo que ocurren las nevadas y friajes en las zonas andienas. Teniendo en cuenta ambos textos responden. ¿Cómo las celadas y el friaje afectan al bienestar de las familias? Las nevadas y el friaje afectan al bienestar de las familias porque generan daños en la salud, deterioro de las viviendas, pérdida de cultivos, lo cual en consecuencia trae desnutrición crónica infantil y muertos. ¿Cómo se ven afectadas a la economía familiar por los problemas climatológicos abordados? Los problemas climatológicos afectan a la economía familiar, ya que a través de la pérdida de cultivos y ganados, estas son fuentes esenciales que contribuyen a su economía, y al ocurrir estos problemas muchos se ven afectados. ¿Cuáles son las diferencias y coincidencias entre los textos 1 y 2? Las diferencias son que en el texto número 1 principalmente se habla de los efectos de las celadas en los cultivos, mientras que en el segundo texto nos habla acerca de las consecuencias principalmente en la población. Las coincidencias es que entre ambos textos quieren generar conciencia y llamar la atención del Estado a tomar acción, ya que muchas familias son afectadas cada año por este tipo de problemas. Sonido de Lisboa Ahora, vamos a realizar finalmente nuestro gráfico sobre las celdadas Cipriax, teniendo en la parte superior las causas y abajo las posibles soluciones tecnológicas que podríamos dar para solucionar estos problemas. Primero, deteriora las infraestructuras de las casas y escuelas. Estas serían las principales consecuencias de las celdadas Cipriax y aquí cómo podemos solucionarlo. Por ejemplo, la primera causa es la deterioración de la infraestructura de casas y escuelas, ya que muchas familias no tienen una vivienda con una estructura adecuada para enfrentar estos fenómenos climatológicos como las heladas Cipriax. La segunda consecuencia sería el descenso brusco de la temperatura del aire, la destrucción de un gran porcentaje de flores y frutos pequeños e incluso la muerte total de las plantas. Y tercero, los cambios incrementan el riesgo de infecciones respiratorias agudas, más conocidas como iras, problemas de salud, consecuencia de las bajas temperaturas y desnutrición. Ante este problema, ¿qué podemos realizar? Por ejemplo, podemos construir calefactores caseros, que es una solución económica para que las familias puedan calentarse durante la época de invierno. La campaña de concientización, explicar a las personas cómo deben actuar ante las épocas de friaje y construir invernaderos para cultivos, método que ayudará a evitar la pérdida agrícola en temporadas de friaje y helados. Y con eso terminaríamos a evaluar nuestros avances. Primer criterio de evaluación. Ubique información explícita que me ayudó a responder las preguntas formuladas a partir de la lectura de textos propuestos sobre los efectos de las heladas en la agricultura y el plan multisectorial ante las heladas y friajes. Marcaremos que lo hemos logrado. Segundo, inferí e interpreté información implícita del texto considerando el título, formato, organización de la información, intención comunicativa y propósito del autor para comprender y construir el sentido global. También marcaremos que lo hemos logrado. Tercero, opiné sobre las ideas de los autores y los efectos que generan las heladas en friaje en la economía y comercialización de productos ganaderos y agrícolas que afectan los productos, que afectan al bienestar de las familias. A partir de ello, planteé propuestas innovadoras para prevenir y enfrentar estos problemas climatológicos. También marcaremos que lo hemos logrado. Y con esto terminaríamos el desarrollo de la actividad número 6 para los chicos de 5º año de secundaria. Espero que este video te haya sido útil y si es así, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que yo no te avise cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en la próxima actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!